Creo que estamos muy bien, venimos con un gran equipo, con muchas ganas, con energía renovada y con la gana de demostrar que tuvimos un gran año y no por casualidad, sino que podemos seguir a stand ahí arriba. La zona bastante dura, de verdad, arrancar contra Fiji va a ser muy difícil, arrancar un torneo contra ellos, pero va a ser también una buena para ver como estamos y sin poder, sin echarle culpa a nadie, sino ver como estamos nosotros mismos. El pelotón mundialista creo que lo tenemos en mente todo el año, cada uno da lo mejor para poder estar en esa lista y nada, creo que primero tenemos que concentrarnos en París-Londres, dar lo mejor de nosotros ahí y que después los entrenadores se encarguen de la lista.